Ya, da igual. Para derecha 1, paella, derecha 1, paella, izquierda 4, más, más, muy larga, izquierda 4, más, más, muy larga, para izquierda, menos paella, izquierda menos paella, izquierda menos paella, 10 metros, derecha 2, cierra, 10 metros, derecha 2, cierra, abrirse para... Espera, espera, que te estás colando. No, abrirse para derecha 2, más, más, para izquierda 2, para derecha 2, para izquierda 2, otra vez, derecha ras, ojo piedras, para izquierda 1, paella, izquierda 1, paella, para derecha 3, ras, salto, para izquierda 1, derecha 3, abrirse doble, abrirse doble, derecha 2, listos 80 metros, izquierda 1, paella, izquierda 1, paella, bien, ahí, derecha 2, ras, derecha 2, ras, para izquierda 1, ras, 20 metros, derecha 4, abrirse, para derecha 2, abrirse doble, derecha 2, abrirse doble, para derecha 1, 50 metros, Izquierda 3, izquierda 3, izquierda 3, vistos, izquierda 3, 50 metros, vistos, derecha 3, para izquierda 2, menos, menos, para derecha 4, más, más, vistos 80 metros, para izquierda 5, derecha 6, para izquierda 1, frenado, frenado mucho, frenado mucho, izquierda 1, izquierda 1, frenado mucho, derecha 6, más, derecha 6, más, para izquierda 4, para derecha 1, paella, derecha 1, paella, derecha 1, paella, Derecha 2, escupe Izquierda 3 más Izquierda 3 más Para derecha 4 más Para izquierda 4 menos Derecha 4 menos Baches, hormigón, 40 vistos Derecha 6 Para izquierda 1, paella Izquierda 1, paella Abrirse Izquierda 6 más, más Izquierda 6 más, más Y meta Meta Bien socio, bien Bien Ahora empieza a funcionar esto un poco Bien socio, bien Ha estado bien Buen trabajo